Arrancamos el año en Barcelona conociendo el nuevo Porsche Cayenne que cumple 20 años en las carreteras. BMW por su parte presenta el nuevo X2 que incorpora una versión totalmente electrificada y que se llamará iX2. Nuestro equipo de probadores comienzan el año a los mandos de un vehículo que os va a sorprender y mucho, ya que el San John Torres es un todoterreno de los de antes.